qué tal amigos cómo estáis vladimir kramnik abandona chess.com lo tenéis en el titular en el blog os lo contamos allí ahora os enseñaré las imágenes y vamos a ver la partida de la discordia la última gran victoria de hans niemann contra kramnik que además tiene un momento crítico absolutamente fascinante como te decía kramnik abandona chess.com por los tramposos y una de las cosas que ha dicho es que son unos pequeños ladrones el escampeón del mundo ha denunciado de nuevo el problema de las trampas de las medidas anti trampas en el ajedrez online y ha publicado esto en su biografía de chess.com gran maestro a pesar de los de los de los tramposos he decidido dejar de jugar en chess.com desde mañana es evidente que hay demasiados tramposos y la plataforma no ha hacer nada para limpiarlo para limpiar a estos pequeños ladrones seguiré informando a aquellos a los que les interesen este tipo de estadísticas interesantes que ya sabemos que que kramnik ha publicado espero volver algún día en el momento en el que se haya limpiado todo de los evidentes tramposos prometo que continuaré haciendo intentando hacerlo mejor para salvar el ajedrez de esta enfermedad tanto como pueda seguir luchando con mi natural aprehensión que es la razón principal de mi salida de chess.com la fuerza está en la verdad esto ha dicho vladimir kramnik kramnik no es un cualquiera es uno de los mejores jugadores del mundo es verdad que está retirado pero bueno no sabemos hasta qué punto puede tener razón en lo que está diciendo comentaba hace hace unos días también que estaba seguro al 99% de que se estaban cometiendo trampas y desde luego el detonante de esta decisión ha sido una partida que se ha disputado el día de ayer contra hans nieman partida que vamos a comentar al instante y que a mí me ha parecido muy interesante es esta partida kramnik se enfrentaba contra nieman después de toda esta polémica después de que nieman dijera que le invitaba que fuese su entrenador que le iba a pagar le desafiaba de esta manera también os dejo el enlace a este vídeo de de hans nieman se enfrentaban en el champion chess tour en chess.com el día de ayer 18 de septiembre y vais a ver lo que sucedió vladimir kramnik conducía las piezas blancas y nieman las piezas negras fue caballo f3 d5 g3 caballo c6 d4 alfil f5 alfil g2 una apertura digamos irregular de peón de dama e6 en roque corto y caballo b4 en nieman ya empieza a jugar al ataque empieza a pinchar sobre este punto sobre el punto c2 y algo hay que hacer para defenderse o bien extraer llevar el caballo a la casilla a3 o bien llevar el caballo a la casilla e1 kramnik opta por la jugada caballo e1 sigue caballo f6 c3 caballo c6 alfil g5 alfile 7 la apertura es más o menos anodina caballo d2 caballo e4 se produce un cambio de piezas hay multitud de opciones es posible capturar el caballo es posible capturar el alfil el orden correcto alfil por e7 dama por e7 y kramnik vamos a ver que en esta partida juega muy seguro de sí mismo juega muy al ataque y trata de evitar piezas hasta el momento en el que considera ya que su posición puede entrar en un final superior y en estar en este momento en lugar de jugar caballo por e4 que sería una jugada totalmente factible prefiere optar por la jugada f3 más arriesgada caballo por d2 digo más arriesgada porque debilita de alguna manera el enroque y empieza a crear posibles puntos de ruptura para los peones de hans niemann posibles avances que puedan golpear contra este punto el punto e4 sobre todo atendiendo a que hans niemann no ha enrocado no ha definido la posición de su rey en el momento en el que este rey enroque largo los peones van a ser muy peligrosos dama por d2 y efectivamente se produce este enroque largo las intenciones han quedado claras hans niemann va a jugar a calzón quitado como se suele decir aquí en españa es decir va a jugar al ataque va a ir a por todas y esto también lo sabe kramnik sabe que tiene que llegar antes a por el rey de su oponente de que hans niemann llegue a por el suyo porque hay multitud de puntos de ruptura hay un punto de ruptura hay otro punto hay otro punto y hay otro punto todos estos peones pueden romper la estructura de peones del blanco mientras que los peones de kramnik todavía están muy lejos de alcanzar la estructura del flanco de dama del negro que es la estrategia que el blanco debe seguir para abrir líneas y propiciar un ataque exitoso a pesar de ello a pesar de que incluso parezca que niemann pudiera tener ventaja en esta posición en realidad no lo es en realidad tras la jugada de g4 alfil g4 caballo de 3 así fue como siguió la partida kramnik ya ha conseguido una pequeña ventaja yo creo que aquí kramnik debía sentirse bastante cómodo no se ha cambiado ningún peón tiene más espacio el alfil de negro está quedando cada vez más arrinconado e incluso dificulta que estos peones puedan progresar y la ventaja del blanco ya empieza a ser apreciable pero también me parece que el plan del negro es muy natural y es muy sencillo es avanzar los peones tratar de reventar esta estructura sobre todo porque los peones están ya más avanzados que los peones del negro que están en la segunda fila los del blanco están en tercera y uno en segunda por lo tanto parece que el ataque del negro va a llegar antes y hay que jugar con mucha precisión niemann juega h5 con idea de romper h4 e5 jugada consecuente jugada también muy buena puesto que el negro trata de dinamitar la estructura central con el objetivo de también abrir líneas como tiene que hacer kramnik en el flanco de dama se produce una serie de cambios e por d5 torre por d5 y ahora f4 una excelente jugada también por parte de kramnik que exige un cálculo bastante preciso porque tras f4 hay multitud de cosas que pueden pasar en esta posición el negro puede avanzar el peón pueden capturarnos pueden capturarnos el otro peón nos pueden capturar el caballo tenemos la torre también tocada tenemos que ver si merece la pena retirar la torre si la dejamos ahí en fin es una posición que ya empieza a ser compleja no súper compleja porque es evidente que hay un factor predominante que es el ataque del alfil sobre la torre al que tendremos que prestar atención pero ya empieza a ser una posición un poco más complicada siguió e4 y ahora f5 de nuevo multitud de toques el peón toca el alfil el peón ahora está obstruyendo la acción del alfil sobre la torre y el peón está tocando el caballo quien tiene las de ganar como calculamos en esta posición pues bueno juegan muy bien los dos siguió alfil por f5 dama y perdón torre a e1 el peón queda clavado alfil h7 y caballo f4 el caballo está tocando la torre y parece que el peón de e4 ahora está bien controlado y que de momento la posición está bastante equilibrada y así es torre de 8 y ahora cramny juega de una manera muy alegre yo desde luego no me habría atrevido a jugar así juega caballo por h5 digo que no me atrevería porque facilita que esta torre pueda empezar a hacer presión en un determinado momento sobre sobre la columna h no es ningún error pero bueno hay que jugar con bastante cuidado siguió f5 y ahora sí que la jugada de cramny es muy consecuente es la jugada dama g5 se le empiezan a venir los peones encima y el cambio de damas en el caso de producirse imaginaos que aquí el negro cambia se da más nos llevaría a una posición muy favorable no porque el blanco esté claramente mejor sino porque es un final que se puede gestionar muy bien este alfil choca contra sus propios peones para echar a este caballo deberemos avanzar el peón y ahora el caballo quedará muy bien en f6 y me parece que este final es un final muy del gusto de bradimir kranic en el cual ya no tiene riesgos importantes incluso si un caballo se llegase a alojar en la casilla de 4 tampoco tiene saltos por lo tanto esto es lo que trata de conseguir vladimir kranic pero bueno perdón tras dama g5 juega g6 ahora caballo f6 y torre a f8 y hemos alcanzado la posición crítica muy muy difícil de gestionar esta posición incluso para un ex campeón del mundo os invito a que detengáis el vídeo y que decidáis cómo jugar la amenaza es clara os están atacando el caballo qué hacer en esta posición o huyes con el caballo a algún sitio parece que la única opción es la jugada de 5 sería una jugada candidata normal o capturas el alfil creo que esas son las dos alternativas que un humano valoraría en esta posición en la partida se jugó caballo por h7 que no es la mejor opción veremos por qué porque así se jugó en la partida y la mejor jugada en esta posición es la jugada sorprendente alfil por e4 una jugada completamente extraterrestre que nos proporcionan las máquinas en esta posición dejándonos todo porque esta jugada es tan extraordinaria pues es tan extraordinaria por muchas razones fundamentalmente por dos porque no sirve o no saca nada el negro ni capturando el alfil ni capturando el caballo si captura el caballo sigue otro nuevo sacrificio alfil por f5 brutal esto es que es completamente extraterrestre si el negro captura el alfil sigue este tema torre 8 si la torre captura la torre cae la dama y entramos en un final favorable y si la torre no captura la torre pues seguiremos con dama por f6 y no es posible capturar la dama porque cae la torre y si nos capturan la torre de nuevo hemos entrado en un final favorable no digo que esté completamente ganado ni mucho menos pero es un final que me gusta mucho con las piezas mayores del blanco muy activas y una posición fantástica muy difícil de ver esto incluso para crack ni y por supuesto tras alfil por e6 pero por e4 perdón si capturamos entrarían todas las piezas mayores torre por e4 estamos tocando la dama ahora el caballo está defendido porque ya ha desaparecido el peón y que hacemos pues las máquinas nos sugieren dama g7 y tras dama g7 esta posición esta posición ya digo bastante difícil de gestionar para un humano consigue una buenísima ventaja con la jugada dama g4 rey de 8 puede seguir de 5 en fin una posición de ataque muy prometedora ya digo difícil de gestionar con material de menos pero que las máquinas consideran que esta posición está reventada abriendo líneas avanzando luego el peón a d6 y que no nos vamos a detener en ella tras caballo por h7 dama por h7 cambia completamente el curso de la partida y de repente nieman se encuentra con sus peones muy cerca del enroque de kramnik y kramnik empieza a luchar por sobrevivir sigue d5 caballo d8 dama e3 atacando el peón rey b8 defensa c4 y empieza a hacer lo que explicábamos al principio que hay que hacer en este tipo de posiciones de enroques opuestos tratar de llegar antes que tu oponente de momento las rupturas están bien controladas kramnik se está defendiendo muy bien ante las posibles ante los posibles avances de los peones pero esta posición es fea ya para el blanco fundamentalmente porque este caballo es una pieza que no se puede dominar este caballo va a poder hacer lo que quiera esta ruta no se puede bloquear y cuando el caballo llegue a e5 habrá saltos del caballo a d3 o incluso el caballo podrá saltar a g4 esta posición es ya casi 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 empieza a ser inmanejable dama efe 4 dama g7 c5 y aquí tras c5 ya digo difícil de manejar esta posición parecía necesario dama e3 pero tras c5 jaque dama e3 pierde ya un peón pierde ya inercia en él en el avance de los peones torre de 1 y ahora sí que la partida está completamente cuesta arriba dama e3 b4 caballo e5 b5 caballo g4 nos atacan la dama dama d4 g5 abriendo líneas y en el momento que se abra esta columna nos vamos a encontrar con el terrible problema de que la dama va a entrar estamos a punto ya de ver el final de la partida h por g5 dama g6 quiere venir h7 h5 b6 kramnik intenta ya la desesperada buscar algún tipo de contrajuego dama h5 ojo que ya hay mate b por c7 rey por c7 sin miedo de sacar el rey al centro del tablero jaque rey c8 torre a e1 dama h2 rey f1 f4 esto está siendo reventado completamente por nieman nos van a comer el peón y se van a abrir más líneas ya con amenazas de mate dama e6 el último pataleo rey b8 torre de 8 completamente desde a la desesperada torre por d8 dama por e4 y tras f3 ya no hay nada que hacer hay que abandonar porque el mate ya se cierne sobre la posición del blanco que hacer en esta posición no no hay nada que hacer no hay nada que hacer nos están amenazando capturar nos están amenazando capturar coronar en fin de todo nos están amenazando y hay que abandonar es una derrota muy dolorosa y hasta cierto punto es comprensible que kramnik esté muy dolido porque ya digo que ha jugado muy bien toda la partida ha conseguido una ventaja importante ha sido mejor en toda la apertura y en el en el inicio del medio juego y si no fuese si no fuese porque existía esta variante completamente fantástica es decir hacer en esta posición este alfil por e4 increíble anti humano anti todo completamente extraterrestre pues kramnik habría estado jugando una muy buena partida pero claro gracias a que no ve este tema o gracias a que ni man juega de esta forma pues kramnik no puede progresar en la posición se ve obligado a realizar la jugada caballo por h7 que no era obligada que también podía jugar caballo de 5 pero bueno realiza esta jugada esta jugada propicia todo lo que hemos visto en la partida y que ni man de repente cambie la tendencia y se haga con las riendas de la partida es muy difícil gestionar cuando jugamos al ajedrez los cambios de tendencia es decir cuando vamos ganando cuando cada vez vamos un poco mejor un poco mejor y tenemos que pasar de atacar a defendernos eso es muy difícil de gestionar a nivel psicológico en ajedrez os lo contamos también en nuestra escuela también os contamos qué podemos hacer ante este tipo de situaciones pero ya vemos que incluso un jugador de una talla internacional de una talla enorme ya sabéis que kramnik a mí me parece un muy buen jugador sobre todo posicionalmente cae en la dificultad de rehacerse y por eso pierde esa partida y a raíz de todo esto pues lo que ya os explicado kramnik abandona chess.com dice que está lleno de pequeños ladrones de pequeños tramposos y que él no va a hacerse va no va a hacerse participe de este tipo de acontecimientos y también acusa de alguna manera a chess.com de no poner más medios o no saber qué hacer para evitar que esto suceda bueno amigos espero que el vídeo os haya gustado a mí me ha parecido bastante interesante en la partida me ha parecido bastante bonita y nada o sea y os invito a que sigáis el canal y que os suscribáis apoyando a mi trabajo os envío un cordial saludo ya está muy pronto chao y